Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por estar ahí al otro lado y a los organizadores por haber contado con esta sesión para esta edición del Global Azure o Global Azure, como cada uno prefiera llamarlo. Gracias también, por supuesto, a todos los patrocinadores que están ahí detrás para que estos eventos sean posibles. Y no me voy a alargar mucho con la intro, eso espero. Básicamente, este es el título de mi sesión, la nube que ve y otras aplicaciones inclusivas con servicios cognitivos, en el que, si habéis visto la descripción y si no, pues aprovecho para mostrarosla aquí en pantalla. Básicamente vamos a hablar de inteligencia artificial, de objetivos de desarrollo sostenible, muy poquito, pero bueno, es necesario un poco para contextualizar el porqué de esta sesión, ¿vale? En concreto, sobre uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la reducción de desigualdades, vamos a ver y a trastear un poquito con la aplicación de SYN-AI de Microsoft. Hablaremos de otras aplicaciones, ¿vale? Con servicios cognitivos o con características o funcionalidades que están resueltas con los servicios cognitivos. Y en definitiva, vamos a hablar de inclusión, ¿vale? Sobre todo diría que vamos a hablar de inclusión durante estos minutos de sesión. Me presento también muy rápidamente, bueno, en general creo que esto es algo que nos pasa a todos, pero me cuesta bastante describirme y bueno, básicamente soy Head of Product Strategy en Bernetec, también me considero Woman in Tech y Data Lober Manchega, lo de Manchega es porque soy de Abacete, pero también de mis padres de Castilla-La Mancha, tengo un pueblo en Cuenca, en fin, pues eso, Data Lober Manchega. A veces soy Milenia, que es, bueno, un personaje que da noticias sobre inteligencia artificial, que, bueno, os invito a descubrir, ya que estamos. Y luego, en mi tiempo libre, pues Corista y también toco otros instrumentos en dos proyectos, que son Vermoo, un proyecto de Indie Folk, y Normal, un proyecto de Pop Rock. ¿Vale? Bueno, lo que comparto en cuanto a contenidos y demás, pues lo mejor es que me sigáis o bien en Twitter o bien en LinkedIn y ahí estaréis al tanto de los temas que, pues bueno, al menos intento compartir alguna idea o hablar en la comunidad cuando existen eventos como este que permiten, pues bueno, aprovechar y compartir lo que cada uno considera interesante, ¿no? Siempre y cuando vaya un poco al hilo del tema del evento, ¿no? Y bueno, como os decía, al lío, ¿vale? No me quiero extender mucho porque además es imprescindible para esta sesión, pues como os decía, dar un poquito de contexto y hablar un poquito de teoría. Sé que sois muy, en general, gusta mucho la demo, el hacer clic, el ser como esa parte más de configurar y demás, pero bueno, en temas como este que tiene que ver tanto con inclusión, pues es necesario un poco sintuarnos en qué está sucediendo en el mundo y por qué nos tenemos que preocupar por esta parte que os decía de la inclusión y esa reducción de desigualdades. Y antes de nada, pues toca hablar de los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Es, digamos, un plan que promueven las Naciones Unidas para conseguir un futuro sostenible para todos, ¿vale? Forma parte de las acciones de la Agenda 2030, ¿vale? Que, bueno, no sé si habréis oído, pero sí que está bastante presente por ahí en prensa y demás. Y, pues al final, lo que hacen es recopilar una serie de principios básicos para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. O sea, son, pues bueno, en líneas generales son mensajes, yo creo que nadie puede tener nada en contra de estos objetivos de desarrollo sostenible. Lo complicado vendrá cuando, bueno, realmente haya que conseguir dichos objetivos, ¿no? Pero, bueno, veamos un poco más en detalle cómo son estos objetivos. Pues bueno, el 1 es el fin de la pobreza, 2 es hambre cero, 3 salud y bienestar, 4 educación de calidad, pues garantizada para todas las personas del mundo, igualdad de género, energía asequible y no contaminante. Esto, pues bueno, tenemos bastante que hacer alrededor de, pues todo lo que tiene que ver con el clima y cómo está impactando, pues bueno, cómo estamos deteriorando al planeta y, pues bueno, es ese compromiso que tendríamos que tener y que tenemos que ir concienciándonos si no lo estamos ya para asegurarnos esa sostenibilidad y esa, bueno, protección del medio ambiente, ¿no? Trabajo decente y crecimiento económico, 9 industrial innovación e infraestructura, el 10 que precisamente es, pues bueno, el que tiene relación con esta sesión, reducción de las desigualdades, como ya he dicho anteriormente, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, también, pues bueno, relacionado, o sea, vemos que hay como varios números que están ahí relacionados con todo lo que tiene que ver con cuidar el planeta y el medio ambiente, vida submarina también, ¿vale? Esa protección de los océanos, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Bueno, estos son, como os decía, los 17 objetivos de desarrollo sostenible definidos y, bueno, nos vamos a centrar en el 10, simplemente, pues por eso, por dar un poquito de contexto. En esto de reducir las desigualdades, en concreto, vamos a particularizar en lo que tiene que ver con diseño para todo o diseño de herramientas, en este caso, de soluciones basadas en inteligencia artificial que nos ayuden a, pues bueno, proporcionar capacidades o proporcionar herramientas que, pensando en todas las personas, ¿no? Independientemente de, pues bueno, de sus limitaciones o su diversidad funcional, de alguna manera, porque, bueno, no todos somos iguales, ¿vale? Entonces, cuando he hablado en otras ocasiones sobre accesibilidad, me gusta hacer referencia a todo lo que tiene que ver con diseño inclusivo, porque, y bueno, y en particular también utilizo bastante esta imagen, porque no solo tenemos que pensar en personas que tienen alguna discapacidad, ¿vale? También existen momentos, o sea, hay incapacidad o diversidad funcional que se atribuye solo a periodos, o que no tiene por qué ser una discapacidad, sino simplemente una disminución funcional, digamos, con matiz temporal, ¿vale? Pero que de alguna manera, pues nos podemos ver afectados. Dentro del concepto de accesibilidad también, una cosa que creo que suele ocurrir o que, al menos, incluso Google, cuando buscas en las imágenes accesibilidad, pues casi siempre te aparece el icono de, pues bueno, de la persona en silla de ruedas, ¿vale? Como veríamos por aquí, suele aparecer como ese icono, más repetido que otros, y tenemos que ser conscientes de que hay muchos más tipos de diversidad funcional, ¿vale? Desde la señora está embarazada a alguien que tenga algún tipo de problema cognitivo o alguna forma diferente de interpretar aquellos estímulos que tiene alrededor. Tenemos que considerar también a aquellas personas, pues, sordomudas, a las personas mayores que necesiten un bastón en un momento dado, a invidentes, por supuesto, o con alguna deficiencia en la visión, ¿vale? A las personas sordas. Tenemos que tener en cuenta un espectro mucho más amplio que la típica imagen de persona que tiene alguna dificultad motriz, ¿vale? Va mucho más allá. Y, bueno, como pequeña definición y rápida definición, pero que, como os digo, son imprescindibles, pues, ¿qué es diversidad funcional? Pues, son aquellas limitaciones que pueden encontrar las personas a nivel físico o motriz, visual, intelectual o psíquica, auditiva o multisensorial, ¿vale? Lo que os decía. Hay muchos más factores a tener en cuenta, más allá de tener alguna discapacidad temporal o algún problema de movilidad, que parece que es como lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en esto de accesibilidad, ¿vale? Y también, como os decía, pues, pueden ser permanentes, temporales o situacionales según circunstancias, entorno o dispositivo, ¿vale? ¿A qué se refiere con esto del dispositivo? A que, por ejemplo, una situación en la que puedes estar sufriendo una diversidad funcional, ¿vale? Es encontrarte en una situación en la que hay demasiado brillo en el entorno y, por alguna razón, el contraste que tu móvil está emitiendo no te permite leer información que necesitas en ese momento, ¿vale? Pues, a pesar de ser situacional, ¿vale? Y ser algo, pues, no es que sea reversible porque no hay ningún daño, digamos, físico, ¿no? Pero tenemos que considerar todo ese tipo de circunstancias cuando se habla de diseño inclusivo, ¿vale? Lo que tenemos que hacerlo es accesible para que sea usable para todas las personas, pero también para todas las situaciones por las que puedan verse afectadas estas personas. Esto, pues, bueno, no es nuevo. Hace ya mucho Microsoft lanzó esta guía de diseño inclusivo en la que se ven representados, pues, bueno, diferentes personas con diferentes características y, pues, bueno, tienen una web dedicada o un kit de herramientas de diseño definidas y, bueno, precisamente hace referencia a eso, a ese diseño único y pensando sí o sí en todos, ¿vale? En concreto, utiliza esta clasificación que, bueno, para que veáis que la definición que os he puesto antes no me la he sacado de la manga, no recuerdo ahora mismo la fuente, si os hiciera, pero aparte, digamos que Microsoft también se ciñe a esta clasificación entre tipología de diversidad funcional, ¿vale? Relacionada con el tacto, con la visión, con el oído, con el habla, pero a su vez, pues, las clasifica en permanentes temporales o situacionales. Por ejemplo, a nivel de tacto o movilidad, pues, si, por ejemplo, sería permanente cuando te falta un brazo, pero si te estás recuperando de una lesión y lo llevas en un cabestrillo o lo llevas con una escayola, pues, también lo consideramos como diversidad funcional. Y también si es papá, ha sido recientemente papá o mamá y tienes que tener a un bebé en brazos. Ahí tu capacidad funcional no es igual y no puedes soltar así como así al niño, ¿vale? La parte de situacional es como más extrema, pero bueno, al final lo que vamos es que una solución bien planteada que piense en este diseño inclusivo, lo que ayuda es a que todas las personas en cualquier momento puedan utilizar esa herramienta, ¿vale? Va, pues, eso, con ese ámbito, con ese propósito mucho más extendido. Como otro concepto importante a comentar es todo lo que tiene que ver con tecnología asistiva. Tecnología asistiva no es necesariamente diseño inclusivo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque son aquellos elementos que capacitan de alguna manera, o sea, elementos tecnológicos, ¿vale? Más físicos o más digitales. Eso, pues, bueno, podríamos tener ahí también bastante debate o incluso argumentar con más documentación y demás, ¿vale? Pero al final son aquellos elementos que, digamos, que son capaces de cubrir aquellas carencias funcionales o carencias, pues, bueno, a nivel de percepción que un usuario o cualquier persona pueda tener, ¿no? Ahí tenemos la silla de ruedas, el audífono, el sistema para, pues, que la persona que tiene ceguera o alguna deficiencia de visión pueda ser guiado por su perro. Eso es lo que consideramos tecnología asistiva, pero esto no es diseño funcional, ¿vale? Digo diseño inclusivo, es una herramienta que compensa, pues, esas capacidades diferentes, ¿vale? ¿Qué más elementos tenemos de eso? Por ejemplo, un dispositivo de braille, ¿vale? Tecnología que ya tiene bastante tiempo y lo podríamos considerar también dentro de esas tecnologías asistivas. También tendremos, pues, bueno, diversos tipos de herramientas, ¿no? Que de alguna manera ayuden a esa interacción usuario-máquina. En este caso, pues, bueno, unas gafas de tracking, en la que las personas con deficiencia motriz en las manos, pues, puedan navegar por una pantalla y al mismo tiempo, pues, marcar esos clics de teclados a través de la boca, ¿no? Esto, en concreto, esta tecnología se llama Glass House, que, bueno, le podéis echar un vistacillo luego si os queréis interesar más por este tipo de tecnología asistiva, ¿vale? Pero, bueno, dejamos de hablar de tecnología asistiva o no para plantear el tema de asistentes virtuales, ¿vale? Asistentes virtuales, por supuesto, basados en inteligencia artificial, porque son capaces de interpretar y son capaces de dar una respuesta coherente gracias, pues, a esas técnicas de procesado de lenguaje natural, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, un asistente virtual generalmente es percibido como una mejora de experiencia de usuario o incluso podríamos llamarlo para, pues, un gran porcentaje de personas, pues, una herramienta más del día a día que te simplifica o te hace más cómodo el oye Siri, busca metal, oye Alexa, pon metal canción o apúntame esto en la lista de la compra, ¿no? Son como ayudas que a cualquier persona, independientemente de sus capacidades, pues, le puede venir bien y le puede agarrar ahí unos segundos o le puede ser más cómodo porque mientras está cocinando le está preguntando a Alexa, a Siri o al elemento que tenga, al asistente virtual que tenga por ahí a mano, pues, algo de información que quiere saber o apuntando lo que os digo, cosas a la lista de la compra que se han agotado en el frigorífico, pero podríamos considerarlo tecnología asistiva para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, no puedo leer y necesito buscar algo de información en internet, yo puedo buscar en Google a través de ese asistente virtual, ¿no? Entonces, cuando pensamos en estas ventajas o mejoras de usabilidad, pues, creo que es muy interesante que seamos identificar aquellos beneficios que pueden tener impacto sobre las personas con esas capacidades diferentes o con esa diversidad funcional, ¿vale? Entonces, ¿dónde está esa barrera entre tecnología asistiva o tecnología moderna, guay, cool, ¿vale? Para mejorar esa usabilidad y tener una experiencia de usuario súper moderna o súper divertida o muy intuitiva o lo que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, los asistentes virtuales en pandemia o en general se han convertido en dispositivos que para acompañar a las personas mayores, pues, son bastante interesantes porque incluso les pueden llegar a dar algo de información. O hay quien los ha entrenado para poderle hacer preguntas a sus mayores y que le lancen algún tipo de recuerdos. Pues, todo ese tipo de capacidades las tenemos que tener presentes no solo con ese componente de innovación y de tecnología moderna y, bueno, interesante, ¿no? Bueno, incluso el tema de asistentes virtuales, pues, a nivel de conducción, incluso nos pueden ayudar a asegurar la capacidad de atención en la carretera porque no estamos tecleando un número para llamar. Estamos diciendo, Siri, llama a tal, a fulanito. O, Siri, búscame tal calle. Y no tienes que estar tú con el navegador metiendo los datos, ¿no? Entonces, que no nos quedemos solo con ese mensaje de qué tal la tecnología es innovación y es el moderno y tal, ¿no? Puede tener un propósito paralelo muy, muy interesante y, pues, reflexionemos e invertamos en construir ese mundo mejor, ¿no? Bueno, último matiz respecto tecnología asistiva y diseño inclusivo, ¿vale? Cuando, incluso cuando hablamos así mal de cuestiones arquitectónicas o físicas, pues, mirar esta primera imagen donde podríamos hablar de tecnología asistiva o, digamos, tener un cajero adaptado a esa altura para que una persona en silla de ruedas pueda sacar dinero. Obviamente, esa persona, cuando estaban situados anteriormente los cajeros en alto, pues, tenía dificultades para poder sacar dinero. Pero, ¿la solución es hacer uno más bajo? Pues, no necesariamente. Está en plantear un diseño que realmente sirva a las personas que no tienen discapacidad como aquellas personas que van en silla de ruedas, ¿vale? Tenemos que apostar sí o sí por ese diseño inclusivo, bien sea a través de soluciones más digitales, más tecnológicas o con ese matiz más arquitectónico, aunque al final sea un cajero automático que también es tecnología, ¿vale? Pero, bueno, con ese matiz de, digamos, de tangible o de arquitectura, ¿no?, al nivel de diseño e interacción, pues, tenemos que plantear también todo el abanico de posibilidades de usuarios que pueden venir a necesitar dicha herramienta, ¿no? Algunas cifras. Pues, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad, que es mucho. De hecho, es muy probable que casi todas las personas experimentemos alguna forma de discapacidad temporal o permanente en algún momento de nuestra vida. Hombre, si estamos considerando el tener un brazo escayolado, pues, estaréis conmigo en que sí. En cuanto a España, pues, según datos de 2020, no están actualizados, pero, bueno, más de dos millones de personas. No sé si serán unas poquitas más, unas poquitas menos, pero son cifras que sí o sí tenemos que considerar. Y más, según la Organización Mundial de la Salud, 1.300 millones de personas en el mundo viven con alguna deficiencia visual, que es mucha, mucha gente, y en 2055 habrá 900 millones de personas con pérdida auditiva, que es un puñado, ¿vale? O sea, es un gran porcentaje que no debemos pasar por alto. Y, ¿por qué hago referencia a esa deficiencia visual o pérdida auditiva? Porque son aspectos que, de alguna manera, con lo que está evolucionando, todo lo que tiene que ver con esas capacidades cognitivas, llamados servicios cognitivos o llamados, como queramos llamarle, algoritmo de inteligencia artificial, nos puede ayudar a crear un montón de herramientas que nos sean útiles a la sociedad y que cualquiera de nosotros podemos vernos con esa deficiencia visual cuando seamos más mayores o con esa pérdida auditiva o que suframos algún tipo de accidente y nos veamos con ese tipo de necesidades, ¿vale? Entonces, es el momento de concienciarnos. Otro matiz que creo que es bastante interesante y que también se relaciona con la inclusión, pero a veces también tiende a olvidarse, es el envejecimiento de la población, en las que nos vemos, pues bueno, metidos totalmente, ¿vale? El hecho de que se esté alargando la esperanza de vida, bueno, y especialmente en Europa y en España, es algo que se está viendo reflejado y que la estadística, pues bueno, nos dice que cada vez va a haber más población mayor, ¿vale? Porque se alarga esa esperanza de vida, porque el acceso a los sistemas sanitarios, por suerte, pues es, bueno, es para todos, porque la natalidad, pues disminuye, a pesar de que sí que hay estudios que dicen que la población inmigrante ayuda un poco a amortiguar esa disminución de esa tasa de natalidad, pues bueno, todo esto está sacado de estas fuentes que veis aquí, ¿vale? De nuevo, no me lo estoy inventando, podéis ir a Economipedia y leerlo. Está ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esta pirámide de la población que tiende a invertirse y que se está invirtiendo, ¿vale? Pues que cada vez va a haber más población que es mayor, más población que es mayor y que probablemente pierda esa capacidad de audición o pierda o tenga algún problema de visión a largo plazo, tipo cataratas, que son problemas que suelen surgir cuando somos más mayores. Pero es que a su vez va a haber menos jóvenes que puedan dedicarse a cuidarnos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la inclusión también tenemos que pensar en las personas mayores y tenemos que tener claro que cuando nosotros, al cosa, hablo de personas que estemos en una edad media, lleguemos a esas edades superiores, pues que quizá necesitemos esta tecnología que nos ayude, ¿vale? Entonces, vamos a tomar esto en serio, ¿vale? Como os decía, la inteligencia artificial es capaz de escuchar, ver y razonar con una precisión cada vez mayor. No sé si lo he dicho así exactamente, pero bueno, todos los sentidos, ¿no? O sea, el nivel de capacidad que tiene la inteligencia artificial cada vez es mayor. Si estáis un poco al tanto de novedades, pues con el GPT-3 y la API abierta de hace, pues creo que no llega ni al año, está ahí y está ayudando mucho, mucho a que, pues bueno, consigamos que herramientas o soluciones inteligentes sean capaces de escuchar, de ver, de razonar, de darnos soluciones a problemas que tenemos. Está claro que la inteligencia artificial tiene una serie de retos asociados, sesgos, regulación, etcétera, etcétera, pero aprovechemos las capacidades para construir ese mundo mejor y alinearnos con esos objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a pasar a hablar de la aplicación Sein AI, que es, bueno, Visión Artificial, ¿vale?, o Computer Vision, y es una herramienta que tiene disponible Microsoft desde hace ya un par de años, o sea, no está depurada del todo, es más, todavía sigue solo disponible para dispositivos IOS, es gratuita y el objetivo es, pues, mejorar la vida de las personas con problemas de visión. ¿Qué nos permite conseguir con ella? Pues, reconocimiento y descripción del entorno fundamentalmente, ¿vale? Al final es, pues bueno, una herramienta, una interfaz que nos permite obtener más detalles de todo aquello que nos rodea. Puede describir personas, puede describir textos, objetos, ¿vale? Como interesante, que aparte de basarse en ese diseño inclusivo que, bueno, que ya lleva promoviendo Microsoft desde hace tiempo, pues, en las pruebas de testeo han colaborado, colaboraron, no sé si siguen colaborando, la verdad, pero han colaborado personas con discapacidad a través de organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo. En el caso de España, pues, con la colaboración de la ONCE y de Fundación ONCE. Y, bueno, pues, vamos a ver cómo funciona este Sayin AI, esta aplicación de Microsoft. Antes de pasar a probarla, pues bueno, vamos a ver qué dicen que permite hacer, ¿no? Pues, nos permite la lectura de textos cortos a través del móvil y una función que reconoce e identifica las partes que tiene un documento. Sayin App también es capaz de determinar el color de los objetos, el valor de billetes y divisas, entre ellas el euro, y emite pequeños pitidos que facilitan la localización de los códigos de barras y su posterior escaneo. Bueno, esto lo hemos puesto a prueba. Mi móvil es Android, con lo cual he tenido que pillar una tablet que ya tiene unos añitos, que eso es también un poco pesada. Lo veréis un poquito en la grabación porque mi pulso no es muy fino, pero con esta tablet todavía un poquito menos. Y, bueno, en definitiva, vamos a ver cómo funciona. Dentro de las funcionalidades, vamos a ver la lectura de texto corto. Lo que hace esta herramienta es leer lo que aparece en la cámara. Vamos a leer o ver qué puede hacer con esos documentos, qué tipo de guía o de captura nos obtiene en esa parte de reconocer el texto, en su formato original, cómo nos lo traduce o qué información nos da. Vamos a ver cómo reconoce esos códigos de barras de productos y, bueno, alguna limitación que yo no sé si es cosa de mi tablet o es en general. Creo que va a ser de la tablet porque, como os digo, igual tiene ya la tablet 10 años. No ha salido mala, pero, bueno, está ya viejita. Vamos a ver también si identifica billetes, si lo lee o no lo lee, si identifica monedas, si las ve, si no las ve. Cómo de rápida, cómo de ágil es esta herramienta. Y vamos a ver también cómo funciona la parte de percepción de color, la parte de percepción de manuscrita, de lectura sobre texto manuscrito y reconocimiento de personas. La parte de reconocimiento de escenas me tocaba salir fuera de casa y, bueno, lo vamos a opiar, y la parte de cantidad de luz también lo vamos a simplificar porque creo que con lo otro ya vemos bastante la funcionalidad, lo cual no quiere decir que nos invite a descargarla y a hacer vuestras propias pruebas. Bueno, vamos con la demo. Para ello, pues, bueno, tenemos aquí este vídeo que a ver si quiere funcionar. Vale. Una vez que instales la aplicación, pues, te da una serie de, bueno, de pistas, ¿no? O sea, de descripción de cómo interactuar, de lo que vas a poder hacer con las aplicaciones y tal. Te da un poquito la bienvenida. Bueno, vamos ahí desplazándonos por la aplicación. Nos dice que aceptemos los términos de uso y nos pide, como no, permiso a la cámara. Obviamente, queremos ver, ¿no? Entonces, estamos aquí metidos en la parte de texto breve y he cogido, pues, una serie de libros, ¿no? Ificial, Moreno, Prevenir, El Declive, En la Era de la Inteligencia, Europa Frente a y Prevenir, El Declive. Ahí vemos cómo lee. Europa Frente a y China, Prevenir, El Declive, En la Era de la Inteligencia, Artificial, Luis Moreno. Ahí ha conseguido construir la frase completa, digamos, alejándonos un poquito más del libro. Pero quería ver si se leía Estados Unidos correctamente. Y ahí estoy como haciendo... Europa Frente a y China, Prevenir. ¿Se cuesta? No sé si finalmente lo consigue. Vamos a ver. Como os digo, lo del enfoque hay que currárselo un poco. Europa Frente a Estados Unidos y China, Conseguido. El Declive, En la Era de la Inteligencia, Artificial. Por último, me bajo para ver si... Luis Moreno, Andrés Pedreño. Para ver si la fuente finita es capaz de reconocerla. Andrés Pedreño, Prólogos de C. Y Vinton Cerf. Y efectivamente es capaz de leer prólogos, ¿vale? Le cuesta un poquito, o sea que para alguien que tenga una ceguera total o avanzada, complicado. Aquí la estoy forzando un poco para ver si lee precisamente las letras rojas. Tarjeta, regalo 50 euros. Lo lee todo, de acuerdo. Digamos que le voy un poco complicando la dificultad, ¿no? Aquí el verde de Conservando Futuro puede ser un poquito difícil de leer. Veamos si lo lee. Espacios, naturales, protegidos, región de Murcia. Obvia, esa parte verde. Naturales, protegidos, futuro. Ha leído Futuro, Conservando No. Como veis, pruebo un poco a moverme. Quizá si lo tuviera fija sería más sencillo, pero bueno, estoy intentando simular un... Espacios, protegidos, conservando futuro, región de Murcia. Intentando simular un escenario relativamente real, rápido de intentar leer algo y buscar esa agilidad. Esto lo lee bastante bien a pesar de ser en otro idioma. Aquí se lía con el C0 datos. Storytelling ceodatos. Storytelling... Storytelling con... Le datos para... Visualización de datos para profesionales. Visualización datos... Storytelling con datos. Storytelling... C0 datos. Visualización de datos para profesionales. Cuando le cambiamos un poquito los elementos y tal, como que se despista. Y aquí lo que hago es coger un libro en inglés. A ver qué pasa. Yo aquí lo tengo puesto como... Bueno, como el idioma configurado en español. Pero a ver qué lee porque también la fuente es como un poco creativa, ¿no? Tiene ahí esas rayas y demás. Y lo que hago es probar. Bueno, me han visto hace que no he leído nada. Probar a cambiarlo inglés. A ver si así consigue leer algo. Pero no, le cuesta. Le cuesta identificar ese tipo de textos. También, a ver, aquí estoy como llevándola un poco al extremo, ¿no? Identificar aquellos aspectos que creo que... Comodidades. Que deberían, bueno, mejorarse o depurarse, ¿no? R-R-S-R-W-F-W-D-F-A-S. Aquí se vuelve un poco loca. Y ahí... Jake Knapp and Braden K-O-W-I-T-C. W-I-T-C. No sé muy bien a qué está leyendo, la verdad. También pruebo con... A ver, no lo he puesto en inglés. Bueno, con otro título que puede ser, vamos, leído en inglés perfectamente. Y tampoco lo pilla. Creo que tiene que ver un poco con el tipo de escritura. El no ser un patrón de escritura más reconocible y que quizás sea parte de la funcionalidad de Hank Gartin que la tiene todavía en preview. ¿Vale? Aquí hemos pasado a la lectura de documentos. Una recogida de resultados de informes de un hospital. Procesando. Nos hace además pitiditos como que está reconociéndolo. Y nos saca todo el texto que ha reconocido dentro de recoger esos análisis que puede ser algo que para una persona mayor pues sea muy útil, ¿no? Que no tenga, bueno, que no tenga mucha agudeza visual y aquí podemos incluso hacer la letra más grande. Y cuando le damos al play asumo que es algún tipo de narración pero en mi tablet tal cual no suena, la verdad. O sea, no sé si es cosa de que el iPad es antiguo y está poco actualizado, pero digamos que he hecho en falta que cuando le das al play no te vaya leyendo el texto, ¿no? Y aquí pruebo en vez de con un documento de, bueno, de recoger unos análisis clínicos pues con un ticket. A ver, si es capaz de leer dentro de un texto menos estructurado, ¿no? O estructurado de manera diferente. Procesando. Vemos que sale todo, ¿vale? Bueno, la estructura digamos que es un poco difícil de entender, ¿no? Pero es que el ticket en sí tampoco es como muy legible en el sentido de construir una frase. Aquí estamos ya con la parte de los productos. He cogido una crema de manos, la primera que he pillado, tal cual. Y intento enfocar, aquí el enfoque, como os digo, no sé si depende más de mi tablet o en sí de que le cuesta un poquito mejorar esa funcionalidad de captar el código de barras. Procesando. Una vez que lo identifica. Rituals Miracle Handbomb 75 Megalitres. Es como que hace un pitidito para que lo dejes y que sepas que lo está reconociendo y como veis nos ha dicho el título en perfectísimo inglés y la cantidad que incluye al paquete. Aquí con el bote de mayonesa. Procesando. Salsa calve casera 225 mililitros mayón. Aquí me dice mayón en vez de mayonesa, pero bueno, se entiende bastante bien lo que es. También cojo una goma de borrar usada que también tiene un tiempo. Todo ha sido como elementos que tenía por aquí al lado. Bueno, la mayonesa no. He ido al frigorífico porque quería algún código de barras por sí. Tenían algún indicador adicional sobre la fecha de caducidad, lo cual no ha sido así. Y por último he cogido el libro que no ha conseguido leer, el de Growth Hacking, Growth Hackers y Marketing, creo que es el título. A ver si de esta manera lo reconocía. Y a pesar de que le cuesta enfocar. A ver, aquí, bueno, aquí doy con la con la clave que es apoyar la tablet para conseguirlo leer porque mi pulso, pues bueno, entre la cámara y mi pulso la verdad es que se lo he puesto un poquito difícil. Aquí parece que lo leo un poco como en alemán, o sea, no sé, me resulta un poco extraño el cómo lo lee, pero bueno, en definitiva, lo lee. Y por último, yo aquí poniéndole siempre un poquito más difícil las cosas, he cogido un bote de, o sea, una conserva de morteruelo por lo de manchega y un poco de patria. El morteruelo es una comida típica de cuenca que me la recalaron recientemente en una sesión de otra comunidad y de nuevo intento leer el código de barras por ver si lo reconoce, ¿no? Qué capacidad de, no sé, de asociar o de identificar de qué son los productos, ¿no? Tiene aún complicándoselo un producto local y bueno, que no es mayonesa calve, ¿vale? Ni una marca así registrada ni un código de barras de un libro que tiene su ISBN y todos sus códigos, ¿no? Procesando, no reconocido. Aquí lo procesa, pero, pues bueno, no lo reconoce, lo cual, pues, diría que era bastante de esperar. Aquí, a continuación, pasamos a la divisa. De hecho, cuando le das a cambiar, aquí, bueno, en el vídeo he hecho algunos cortecitos para agilizar, pero los billetes los reconoce de manera muy rápida, tanto si los pones por un lado o por otro, aún sin preocuparte demasiado de encuadrarlos, ¿vale? O sea, reconoce las partes y el ángulo de manera bastante rápida, pero cuando vamos a la parte de las monedas, me ha sorprendido que no lo reconoce. Creo que sería, pues, bastante útil, ¿vale? Si necesitas reconocer esas modelas, sí que es verdad que tienen ese tacto y que, pues, bueno, las personas que no ven reconocen, gracias a esas características que tienen las monedas, de qué moneda se trata, ¿no? Pero, bueno, creo que sería una capacidad interesante. Vista negro. Tampoco sé si los dólares, por ejemplo, gris. Ya los reconoce y todavía el euro no. Rosa y blanco. Estamos en la parte de color. Verde. Y, bueno, según donde apuntemos, la verdad es que es menos rosa y gris. Llamativo, bajo mi punto de vista, a pesar de que tampoco es muy preciso. Verde. Porque ahora, bueno, el rosé y el verde lo reconoce bien, el gris también. Marrón. Pero aquí me dice marrón cuando, pues, espero o naranja o salmón o algún color así un poco más aproximado, ¿no? El verde sí lo reconoce bien. Gris y verde. Bueno, esta parte, como vemos en la parte superior, está en vista previa. El amarillo lo reconoce como marrón. Bueno, creo que ahí tiene también margen de mejora. Gris. En nuevo azul. Blanco. Marrón. Gris. Escritura a mano, vista previa. Bueno, aquí cambio a escritura a mano, pruebo en mayúsculas y en castellano con una frase sencillita, me llamo Paula, nada, pruebo con un texto más extendido y vamos, ¿no? Porque si no ha leído él me llamo Paula en mayúsculas y digo, va, voy a probar a ver en inglés y nada, tampoco. Así que, bueno, esta parte de vista previa de escritura pues supongo que está en fases de mejora y seguro que lo pueden mejorar. Y luego, por último, lo que he hecho es intentar guardar personajes públicos, en concreto dos artistas de Albacete, Ernesto Sevilla y Rosalén para, bueno, enseñaros un poquito esta funcionalidad. No es del todo precisa y os invito luego a probarla con, yo que sé, con vuestra pareja, con quien sea que tengáis por casa, hacer un par de fotos y luego intentar reconocerla y la verdad es que funciona, ¿vale? Tiene sus cositas. Rosalén.centro, menos de un metro de distancia. En este caso, a pesar de ser una pantalla, me dice que está menos de un metro y demás, pero bueno, digamos que funciona aunque no es del todo, del todo precisa. El resto de funcionalidades, pues bueno, no las pruebo, como os digo, no tenía tiempo de salir a grabar exteriores, pero en líneas generales, pues diría que funciona a ver bastante bien y sobre todo que puede ser una herramienta de ayuda para, pues bueno, para reconocer esos textos aunque simplemente sea por esa lectura y conseguir tener ese texto en una pantalla y poder hacerlo al zoom que tú no necesites para poderlo leer y en una fuente quizá que sea más reconocible por el tipo de letra, porque hay algunas que tienen, pues bueno, patrones que son más complejos que si tienes, yo que sé, incluso muchas dioptrías y estás sin las gafas, igual tienes algún problema para reconocerlo, ¿no? Pues creo que esas características ya podrían ser interesantes para, bueno, por una persona que necesite gafas en su día a día y que por alguna razón ese día, pues yo que sé, se le hayan roto, ¿vale? que es una tontería, pero al final son, digamos, tecnologías que creo que pueden tener una aplicación muy interesante, así que, bueno, esperemos que sigan trabajándola y desarrollándola para que sea cada vez más completa. Pasamos de diapositiva, vale, vamos a ver más, más ideas, ejemplos de cómo esas capacidades cognitivas se están usando ya, o sea, os pongo ahora en una serie de noticias, se están usando para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿vale? En primer lugar, pues una noticia de 2021 de julio de un wearable, o sea, de, pues, un textil que incluye visión artificial para ayudar a las personas con ceguera a evitar las colisiones, ¿vale? Pues bueno, muy interesante, ¿no? Y una de esas capacidades que, pues a nivel de inteligencia artificial, si está ya en producción, digamos, está ya disponible, es porque la tecnología es suficientemente madura para que eso sea una realidad, lo cual está genial, incluso, pues esto también tiene que ver mucho con la conducción autónoma y demás, ¿vale? Podemos pensar que la conducción autónoma, pues bueno, es algo prescindible, es algo que innova, pero que, pues también alguien puede ir conduciendo el coche y ya está, pero ese tipo de capacidad cognitiva de reconocer elementos y saber cuándo te tienes que parar o emitir una alerta para pararte, pues ya tiene una aplicación súper interesante para las personas que tienen este tipo de discapacidad, ¿vale? ¿Qué más? Pues otra noticia, en este caso también de 2021, analizar vídeos con inteligencia artificial ayuda a la detección temprana del autismo. En este caso no es, digamos, utilizar visión artificial para entender el entorno, ¿vale? Bien porque tienes ceguera, bien porque tienes problemas de visión, bien con un wearable, bien a través de una pantalla y una cámara, ¿no? Sino a través de esa capacidad cognitiva de ver, es capaz de detectar esos patrones de comportamiento y de movimiento que ayudan a detectar pues a niños con déficit de atención, con trastornos de A, con autismo o con lo que sea, O sea, tenemos que al final verlo como una plataforma que ayuda a mejorar la interacción, ¿vale? A través de, pues, diferentes sentidos, ¿vale? En este caso nos permite ver e identificar algo en una persona que no necesariamente está utilizando la tecnología, sino simplemente esa capacidad de análisis y de comprender esas características para conseguir un diagnóstico temprano, ¿no? Y, bueno, también otra noticia que creo que es más reciente, si esta es de 2022, de hace, pues, tres meses, ¿vale? Lo vemos aquí en la parte del vídeo que se ha hecho una captura. Básicamente es una estudiante muy joven de la India que desarrolla un modelo de inteligencia artificial para traducir el lenguaje de signos americano a inglés, ¿vale? Además, bueno, en su LinkedIn, pues, comparte el código, ¿vale? Y, bueno, vamos a ver un poco cómo funciona. Básicamente, pues, está con su lenguaje de signos, lo ha entrenado para reconocer y saber traducir, saber traducir, pues, bueno, lo que esa persona que tenga que comunicarse a través de este lenguaje, pues, que una persona que esté enfrente pueda entenderlo sin necesidad de conocer ese lenguaje de signos, ¿no? e incluso, pues, aunque lo conozcas, los lenguajes de signos en español son diferentes del americano, así que, bueno, como interfaz de traducción, digamos, pues, es muy interesante y está basado, de nuevo, en esa capacidad visual que, pues, gracias a la inteligencia artificial tenemos y gracias a los servicios cognitivos tenemos, ¿vale? Toda esa parte de traducción, de hecho, Microsoft también tiene una herramienta que tiene, si no me equivoco, su API y está, bueno, disponible para utilizar la capacidad de traducción como, bueno, como parte de esas soluciones que tiene basadas en inteligencia artificial para favorecer la inclusión. Vamos a pasar, ¿vale? Y, por último, lo que os quiero trasladar es el concepto de interacción personal-ordenador o el Human-Computer Interaction, ¿vale? Que es la disciplina dedicada a estudiar cómo se produce la interacción entre las personas y los sistemas informáticos. Esto tiene más chicha o más documentación en general dentro de lo que tiene que ver con la comunicación entre interfaz, o sea, no es tanto orientado a la inclusión sino en general de cómo nos relacionamos a través de una pantalla o a través de las máquinas. Pero sí que, a pesar de que el objetivo es como, bueno, incrementar la productividad, dotar a los usuarios de una experiencia más intuitiva, más segura, satisfactoria, ¿vale? Va por ahí. Creo que este diagrama debería de darnos bastantes pistas de hacia dónde puede ir la inteligencia artificial si utilizamos esas capacidades cognitivas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final en esa interacción cognitiva se identifica pues la vista, el tacto, la escucha, la voz, la percepción espacial, o sea, a través de imagen o a través de elementos tipo Kinect, ¿no? Pero cuando hablamos de paradigmas de interacción pues aparece el ratón, el teclado, las pantallas táctiles, vale, una serie de elementos, pero también plantea este segundo paradigma, ¿no? Que es como la voz como interfaz, que sabéis que se está resolviendo muchísimo y que hay ya muchos sistemas que permiten esa comunicación, esos asistentes virtuales, la detección de movimiento, ¿vale? Eso también nos puede dar mucha información, fijaros en la noticia esta que os contaba de la detección de autismo, la detección de gestos para ese análisis de sentimiento, ¿vale? También la detección de análisis de sentimiento en el texto, pero digamos que aquí tenemos como un paso más allá que gracias a la inteligencia artificial nos va a permitir, pues ya nos permitiría mejorar mucho esas aplicaciones orientadas a la inclusión, ¿vale? Pero que además creo que hay un ámbito, o sea, una capacidad de desarrollo brutal, así que os invito a reflexionar, investigar un poco sobre estas disciplinas, a buscar noticias de cosas que están sucediendo al estar al tanto de las novedades de Microsoft o no tan novedades como la aplicación que os enseñaba anteriormente, pero bueno, a trastear con ellas y ver qué es lo que nos proporciona y cómo eso puede ayudar mucho a personas que tengan esas deficiencias, ¿vale? En interacción o cómo podemos suplir y ayudarles a estar, a sentirse, bueno, a incluidos y a poder interactuar como, pues, interactuamos el resto de personas y que se favorezca toda esa comunicación. En materia de usabilidad, lo que es deseable para algunos es imprescindible para otros. Esta es una, bueno, es la primera vez que hablé de usabilidad en la Power Platform Madrid, así que, bueno, os traslo también este mensaje porque la verdad es que creo que es potente, ¿vale? Y que es la semillita que se los tiene que quedar ahí marcada en la cabeza. Y nada, pues, para concluir, os deseo y os pido mucha inteligencia artificial para un mundo más inclusivo. Gracias de nuevo a nuestros patrocinadores y, bueno, nos vemos por las redes, por otras charlas y ha sido un placer. Muchas gracias.